Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería, estamos ubicados en Bogotá, Galerías, nuestro teléfono es 346-3492. Hoy venimos a enseñarles este collar, es un collar pectoral, que es en ensamble, con cadena, los materiales son. Música Música Cogemos la cadena, la más larga, más o menos a unos 10 centímetros, vamos a comenzar a colocar las piedras. Entonces, una rondela número 6, la pasamos por la cadena, luego cogemos una número 8, o pierna, o el material que quiera, la pasamos luego la cadena, la otra cadena, así. Música En la parte de abajo, vamos a colocar una rondela como número 10, y vamos a cortar como un centímetro, más o menos. Música Y vamos, con la pinza redonda, yo le voy a hacer una, darle vueltica al alfiler. Música Listo, y acá vamos a colocarle otro, una de estas. Música Coloca un alfiler plano, lo pasamos como a un centímetro, también hacemos lo mismo, cortamos, le damos la vueltica, y la ensamblamos acá, en la parte de abajo, del que quedamos acá. Listo. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado que la cadena siempre nos quede en la misma dirección, para que no nos quede como defectuoso el collar. Hacemos lo mismo, entonces, un alfiler, la rondela, me paso por acá. Música O la otra rondelita, pasamos la cadena, la otra rondelita, ahí están los tres tamaños, seis, ocho, diez, cortamos, y damos la vueltica. Listo. Bueno, vamos a hacer este paso y después vamos a empezar a colgar mejor. Entonces, vamos, la de la rondela, por un alfiler plano largo. Miramos que la cadena nos quede bien ubicada, acá, que nos quede en la misma posición, porque si no, como les cuento, si nos queda torcida la cadena, nos va a quedar torcido el collar. La cadena, la pasamos por acá, esta, en el intermedio de las dos cadenas, la número ocho, pasamos acá, acá, y hacemos lo mismo, cortamos, y le damos la vuelta, cerramos, lo mismo, seguimos acá. Los eslabones deben de ser unos eslaboncitos grandes. Y comenzamos con una rondela pequeña abajo, para que nos dé la vuelta del collar, nos dé la curva, acá, esta, acá. Igual lo podemos hacer en perlas, o combinación de materiales. En la bisutería, la ventaja de la bisutería es que uno puede crear muchas cosas, inventar, tomar ideas de un lado, de otro lado, y hacer los diseños diferentes, con materiales diferentes, teniendo de base de pronto una idea que haya adquirido en algún lado. Cogemos el alfiler, la rondelita, paso por acá, acá, y esa la pasamos acá, y pasamos acá. Hacemos lo mismo, cortamos, para que no quede la argolla tan larga, se corta, se le da la vueltica, se cierra bien, estamos atrás, otra vez hacemos lo mismo, acá. Ahorita en esta noche se está usando mucho lo que son ensambles y colores así fuertes, por ejemplo, para tierras calientes, estos colores son muy bonitos, colores ácidos. Están muy de moda, acá. Hacemos lo mismo. Acá, otro. Y así vamos ensamblando toda la cadena, o la altura que queramos el collar. Acá, este acá. Golpeamos, hacemos acá. Siempre dándole la vueltica a la argollita, acá del alfiler, hacerle una argollita al alfiler, para ir, ahí vamos a colgar el otro. El alfiler acá. En intermedio de las dos, vamos a pasar esta. Es un collar muy sencillo, yo siempre les digo lo mismo, porque en realidad no son collares complicados. Acá, cortamos un poquito. Doblamos. No hay que hacer una argolla muy grande, y tampoco apretarla mucho, sino que darle un poquito de movimiento acá, no pegarla tanto a la piedra, a la argolla. Dejarla como un poquito floja. No. 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 aquí vamos pasando todas mira cómo nos va quedando va quedando la argolla pues dicen que el alfiler tiene que dar ras con ras con con la pieza no podemos dejarlos afuera sino ras con ras para que nos dé una bonita argolla acá abajo como les digo hay que estar pendiente de la cadena que no nos corra no nos quede torcida nuestra derecha aquí vamos metiendo acá pasamos la número 2 es una 10 una rondela 10 y la vuelta todo todo el collarcito está en esa forma mire que ya nos va dando la forma porque la de arriba es más pequeña entonces es a la que nos va a ayudar a que nos vaya dando la forma del collar acá pasamos esta así vamos pasando las toras más o menos un trayecto con unos 20 centímetros que no queden montadas las atlas los eslabones pasamos acá lo mismo mire que todo es igual cortamos damos la vuelta y con perlas también queda muy bonita la pueden ensayar con perlitas entonces haría la misma secuencia perla 6 8 10 con perlas también queda muy bonita la pueden ensayar con perlitas entonces haría la misma secuencia perla 6 8 10 y en la parte de abajo le pueden colocar unos dijes yo acá le voy a colocar unas perlas y unas rondelas también que como digo en el mercado hay a nuestros almacenes pueden encontrar infinidad de materiales con las que puedan puedan elaborar este collar o en cual pueden poner en el mercado hay mucho material para con los cuales ustedes pueden crear diseños diferentes en base a este mire como se va viendo la cadena de bonita ensamblada todo es repetitivo es fácil es manejo de pinzas que todo esto es ensamble aprender a manejar las pinzas corta frío que las pinzas básicas corta frío la redonda que son las piezas básicas y la planita no es igual que ya no es igual que ya no es igual que ya vamos pasando capítulo 1 1 1 2 3 Están bien. ¿Ves? Acá pasamos. Mira. Acá. Damos la vuelta. Así. Otra rondelita, número 6, estamos trabajando 6, 8, 10. Siempre hay que cortar un poquitico porque el alfiler es un poquito largo para que también nos dé la capacidad. Otra acá. Como les digo, lo pueden hacer más corto o largo, llevarlo hasta la parte de atrás o cortico. Eso pues ya también es de gusto que quiera cada una hacerlo. Acá pues, vamos yo creo que, podemos dejarlo por acá, démoslo acá más o menos, este frente. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el excedente de cadena que tenemos acá. Y ya nos va que nos queda así. Entonces vamos a colocar acá en la parte de abajo estos. Como les decía, acá. Yo algunos ya los tengo como adelantaditos para que nos rinda. Es colocar una rondela. Yo quise darle como un contraste, una rondela brillante, pero igual pueden colocar dijes. En vez de colocarle la rondela, pueden colocar unos dijes o otro a otro. O no le colocan, simplemente dejan pues así. También queda muy bonito. Entonces abrimos un poquitico, lo insertamos acá y cerramos. Hacemos lo mismo acá con este otro. Ya lo abrimos un poquitín. Pasamos acá. Con la pinza redonda yo la empazo dentro de la argollita y la cierro. Haciendo presión hacia abajo. Lo mismo aquí cerramos con este. Abrimos acá un poquito. La pasamos. Y la vamos haciendo acá. Cogemos otra. Y ya las tenemos con los alfileres. Para agilizar un poquito. Acá. Esta por ejemplo, acá. Se abre un poquito. Y todas las vamos colocando acá. Ya esto, como les comentaba, esto ya es un poco de diseño de ustedes. Que quieran unas rondelas, unas borlitas, lo que le quieran colocar en la parte de abajo. Cualquier cosa les va a quedar muy bonita. O que más, mira, vamos. Yo, ya he vamos hacer acá. O que más, lo que más. O que más, lo que más. Lo que más nos va a quedar. Haciéndolo en otras gamas de colores, en degradez, por ejemplo en colores rojos, esto se presta para hacer muchos diseños muy bonitos, miren como nos va quedando, seguimos acá, entonces esta no tengo acá, acuérdense que es el alfiler, cortamos, hacemos la argollita, antes de cerrarla pues del todo, vamos a ensamblarla acá. Vamos a ensamblarla. El alfiler, cortamos, hacemos nuestra argollita y la vamos a colocar acá. Aquí hay otro que está listo, vamos. Vamos, ya nos falta. Abrimos la argollita y la ensartamos acá. Vamos. 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 Otra. Pasamos un alfiler, lo cortamos, con la pinza redonda leamos la vuelta, antes de cerrarlo, lo cortamos. Hacemos esto y lo cerramos acá. Tenemos otra aquí, otra argollita. Nosotros ya terminadito. Para aquí. Acá. Y ya terminamos de colocarles todos nuestros diseños acá abajo. Nos va quedando así. Acá se nos cayó una. Hay que cerrar un poquito bien las argollitas para que no nos suceda eso. que se nos vayan soltadas, soltarlas, las perlitas. Que nos quede bien pegadita al otro. Acá. Entonces, aquí vamos a emparejar la cadena y vamos a quitarle el excedente de cadena. Nos ayudamos con dos pinzas para abrir el labor. Por favor. Acá. 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 Entonces, a un lado yo le voy a colocar una argolla. Y el broche. Y al otro lado solamente le voy a colocar la argolla. Acá. Mira. Como queda de bonito. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los areticos. Los areticos son muy sencillos. Esos ya es como creatividad de uno. Por ejemplo, yo acá lo hice con uno acá. Entonces, lo que hice fue de pronto utilizar la misma cadena. Saqué unos eslaboncitos de acá de la cadena. Los cerramos. Los coloco como en la mitad, como para hacer una especie de un diseño. Puedes colocar una, una, podemos colocar una de estas abajo. El eslabón, la cadena. Y una pequeñita, una de estas acá arriba. Podemos colocar uno no más o solamente lo hace sencillo. Una cosa hace práctica. Cogemos, hacemos, cortamos. Con la pinza redonda le hacemos lo mismo. Una vueltica. Y acá, antes de que cerremos el argollita, ponemos, colocamos el gancho pescador y cerramos. Súper sencillo. Ya la acomodo para que lo miren bien. Saquemos otro, otro eslabón de acá. Acá. Lo cerramos. Un alfiler. Colocamos, un argo, una, la rondela. Ahí acá colocamos el eslabón. Otra, otra, otra rondela. Una de estas, una número 8, una número 6. O sea, como casi todas las que estamos utilizando en el collar. Cortamos un poquito. Y le damos, le hacemos lo mismo. Le damos la vuelta. Echamos hacia atrás un poquito. Colocamos el ganchito pescador. Y colocamos la pinza dentro y cerramos. Listo. Ya nos queda elaborado nuestro collar. Miren lo hermoso que quedó. Lo sencillo. Cualquier duda que quieran, quieren aprender esta técnica, otra técnica. Como les comento, los esperamos en nuestro almacén. Que el teléfono es 346 34 92. Allá dictamos, capacitamos, dictamos clases. Y pueden aprender a hacer estos collares tan sencillos y tan bonitos a la vez. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.